Mirá, es un punto de encuentro siempre acá en este museo, en el Museo de Porredón, en el jardín del lugar. Es un lugar histórico, un lugar abierto. También es darles un punto de encuentro a todos los profesores para que puedan departir entre ellos, hablar de proyectos, hablar de su profesión. Nosotros le estamos agradecidos. Ustedes, imagínense que San Isidro, la zona, es el segundo polo de educación de la provincia de Buenos Aires. Mucho de eso tiene que ver con la labor de los profesores. Bueno, en este día festejamos el día del profesor de secundaria, festejando a Juan Manuel Estrada, que era, nada más y nada menos, un defensor de la cátedra, de la cátedra estudiantil y de la cátedra docente. Lo que defendemos hoy en realidad, y porque estamos presentes, es el reconocimiento a todos los profesores en su quehacer diario. El mensaje que le quiero dar es que no bajen los brazos. La educación siempre tiene que estar. Y damos movilidad social.